Vuela rápido Uy, no sé qué me he cargado, pero me han dado un porrón de puntos Creo que es lo mismo que te has cargado tú a Nubel Esta parte mola ¡Hoy va! ¿Qué has hecho? ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Nubel, qué has hecho? No sé, pero... Te acabo de ver volar, tío Sí, sí, pero se ha jodido esto